Fíjate que estaba viendo de las últimas declaraciones, ya ves que porque Poncho, conste que Poncho los invocó, hablaba de atípica al TV y a la Raki, apareció Silvano Aureoles y entre otras cosas dice que tenemos un loco desquiciado en el poder. Silvano Aureoles el desquiciado que casi madre a un profesor en una plaza pública cuando era gobernador, porque tenía su cartulina protestando contra él. No me jodan la vida, no me jodan la vida. Con estas declaraciones, mi querido Poncho, no más porque tú mencionaste a Típica al TV, es la cueva o la segunda cueva de los malandros, porque la verdadera, la original, es Radio Fórmula con Joaquín, Ciro, Pepe Cárdenas, Chumel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mi querido Poncho, también escucho tu opinión acerca de los temas que van quedando en la mesa. Usted decide, maestro. Pues mira, ya que me hables de usted, me hace sentir un poquito más arrugado de lo que ya me estoy poniendo, pero muchas gracias. No se me arrugue, no se me arrugue. No, no, no. Sin albur, sin albur. Yo voy a ver de desarrugadas y eso, pero es sonido familiar y no nada de eso. Yo me imagino que en la Típica le incomodaron mucho a Silvano y a Madrazo, porque ves que ellos incomodan al poder, ellos critican parejo. Supongo, supongo que lo incomodaron, quizá con una almohadita medio dispareja en la silla y a Silvano y a Silvano y a Silvano. Me imagino...